Y nos vamos cuarteteando, gracias por la invitación, Canal 7, muchísimas gracias a toda la producción por tratarnos bien. Nos vamos así, cuarteteando, vamos bailando ahí los cumpleaños, le hacemos el aguante, cuando ustedes quieran muchachos, arrancamos. ¡Uno, dos, tres, va! ¡Vamos a bailar! Algo sí, sí, sí. Cuidado con esa chica sexual, no se me sacó a bailar, ya no la puede parar. Cuidado con su figura ideal, que si ella sale a bailar, ya no la puede parar, ya no puede parar, ya no puede parar. No la puede parar y parar y parar y parar. No la puede parar y parar y parar y parar. No la puede parar y parar y parar y parar No la puede parar Para ti, mi amor Para ti Acasito, sí, sí Y hacemos las manitos arriba Vamos con esta marca Otro recuerdo Y nos vamos así Un, dos, tres, va Mira cómo se menea Cómo le gusta caminar Suavecito como la marea Tu mirada te puede matar Mira cómo va gozando Cómo suena su cascabel Mi pasito va a ser menelando Y se pierde la noche sin No la dejes ir No la dejes ir No lo digo yo Tienes violetas Que se lleva a mi corazón No la dejes ir No la dejes ir Porque Te lo digo yo Tienes violeta Que se vacile y diga adiós Mira cómo se menea Cómo le gusta caminar Suavecito como la marea Tu mirada te puede matar Ay, mi nojó va gozando Cómo suena su cascabel Tu pasito va a ser menelando Y se pierde la noche sin No la dejes ir No la dejes ir Porque Tienes violetas Que se lleva a mi corazón No la dejes ir No la dejes ir Porque Te lo digo yo Y ahora vayamos Cuando suenen los caños Venga Ey, 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 ey Y un guerrero Vaya Sí, sí Pero el pasito Mira cómo se menea Cómo le gusta caminar Suavecito como la marea Tu mirada te puede matar Ay, mira cómo va gozando Cómo suena su cascabel Tu pasito va semenenando Y se pierde la noche sin No la dejes ir No la dejes ir Porque Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Que se lleva a mi corazón No la dejes ir No la dejes ir Porque ¿Quién es? ¿Quién es? Y arriba las palmas Cor, cor, cor Baila, baila como un terremoto Sí, sí Baila, baila como un terremoto Tiene un fili que me vuelve loco Sí, sí Tiene un fili que me vuelve loco Vamos Y la cintura para las Chicos No la dejes ir No la dejes ir Porque Yo no te digo yo ¿Quién es violeta? Que se lleva a mi corazón No la dejes ir No la dejes ir Porque Yo no te digo yo ¿Quién es? Y ahora sí Muchísimas gracias Hasta pronto Catamarca Canal 7 Vamos la manitos arriba Chau, 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 chau Vamos Baila Hasta pronto Muchísimas gracias Che Que Dios los bendiga Nos vemos en la próxima Chau, 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 chau Gracias Chau